Damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me cu... Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, cosita, dame tu cosita, ah, toma Cuando tú lo mueves, tú eres crazy, así que mueves herida Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, toma